A jugar con tapitas 2. ¿Están listos? Buen día, buen día, Sala Amarilla. Hoy venimos cómica. Hoy venimos cómica. A jugar un juego de matemática. ¡Re lindo! Tenemos potecitos de crema o de queso. Muy bien. Tenemos potecitos, en este caso, nosotros tenemos de crema, pero pueden usar un tupper, un bowl, lo que tengan en casa, un vaso de plástico. Vamos a necesitar tapitas, muchas tapitas. Si no tienen muchas tapitas, pueden usar papel, pueden hacer bollitos de papel, y pueden usar corcho y pueden usar monedas. Monedas o botones. Muy bien. Excelente. Y vamos a necesitar un mazo de cartas. Nosotros tenemos estas cartas, que son de Mica, de las bebé y llorones. Sí, así. El mazo de cartas... Se las compra ahora en Coto. Claro. El mazo de cartas tiene que estar así, boca abajo. Los números tienen que estar boca abajo. No se tienen que ver, ¿sí? Tenemos las tapitas. Si ves, si repetís así, ves las cartas de los semánticos. Eso es trampa. Eso es trampa. Muy bien, Mica. Ya está aprendiendo a jugar. Tenemos cada una de los potes. Este juego se puede jugar de a dos, tres, o los jugadores que ustedes quieran. ¿Sí? Alguien está mostrando el anillo. Y tengo una pulsera. Y dos pulseras. Bueno, este juego es así. Tenemos que ir levantando una carta del mazo. ¿Sí? Y de acuerdo al número que toca, es la cantidad de tapitas que nosotros tenemos que poner en el pot, en el recipiente. ¿Sí? El juego termina cuando ya no quedan cartas en el mazo. Y después hay que contar cuántas tapitas tiene cada jugador. El que tiene más tapitas es el que gana. ¿Sí? Si quieren y se animan, después lo pueden anotar en una hojita. ¿Y tenemos que decir bingo? No, no es el bingo este. No tenemos que decir bingo. ¿Sí? Entonces, si quieren, después lo pueden anotar en una hoja. ¿Sí? A ver quién ganó. Si no tienen cartas, lo pueden anotar en una hoja de un número. Claro. Como cartas de papel. Claro. Muy bien, Mica. Si no tienen cartas en casa, pueden usar recortar hojas. ¿Sí? Escribir los números o escribir, si no, los puntitos. Y pueden jugar también como si fueran cartas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Empezás vos, Mica? Dale. Agarra una carta del mazo. A ver qué número le toca a Mica, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué número, Mica? Cuatro. Muy bien. El número cuatro. Ahí está. Uno. ¿Esta está rota? No. No. Tres. Dos. Dos. Ay, no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ay! Ya está, cuatro. A ver, ahora me toca a mí. Vamos a ver. Es por turno, ¿sí? A ver. Este es el número tres. A ver, a ver. Una. Dos. Dos. Y tres. Y tres. Muy bien. A ver, Mica. Otra vez, dale vos. ¿Dónde es el número que toca? Dos. El número dos. Muy bien. Vamos a bajar acá. Está bien. Uno. Dos. ¡Ey, ey! Ya está, era dos. Está haciendo trampa, me parece. Me toca a mí. A ver, a ver, a ver. Número. Tres. El número tres. Otra vez el tres. El número tres. Otra vez el tres, ¿viste? Una, dos, tres. Muy bien. Vamos a hacer una más. Número seis. ¡Ay! Muy bien. ¿Tengo? Pero es tuya. Ah, donde la pongo. Acá. Ahí está. Uno. Ahí está. ¡Uy, no! Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Bueno, nosotras nos vamos a quedar acá jugando un ratito más, ¿sí? Espero que les haya gustado el juego y que lo puedan jugar en casa. Dale. Así se divierten un ratito. Les mandamos un besote enorme y nos vemos en la próxima, bombones. Chau. 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 Gracias.